Como ya sabían que querían cambiar a amar, querían jugar con Whisper ¿Y cómo es eso de que no pagan el Tour 3? Es una pregunta de un ser pensante Lo del Tour 3 todavía está dentro del cronograma de pagos con todos los equipos Todos los equipos saben cuándo se les va a pagar exactamente Y ellos son los que tienen que decirle a sus jugadores cuánto les toca y cuándo se les va a dar Y si algún jugador tiene una duda al respecto, quiere saber algo Puede contactarse con nosotros, conmigo, con quien quiera, con la página de 4, con todo el correo y todo Y se les va a hablar, no hay problema, no hay necesidad de hacer ruido Ya lo demás ya pues ya lo tomo como ustedes queriendo hacer su chongo como toda la vida O si no le pagan y luego de 7 meses, no, no me pagan 7 meses, ni cerca A la cuenta sinvergüenza, nada mano, ¿pa' qué? Soy influencer, a mí me dan gratis todo A veces necesitan para sus cuat BTS por Sirius dice siempre Claro, pero no has visto lo que... no has visto la partida La abuela de Hass dijo que el cronograma de pagos se le estaba entre los últimos Pero para él no había problema así que no hicieron polvo de eso O yo puedo entender de que unos quieran o necesiten un poco más el dinero antes Eso se puede entender, ¿no? Pero hay un cronograma Es verdad que cachas caro y encima no pagas Claro, si le estoy haciendo el favor Chalo, papá Sobre tus perfumes estantes con los que tal Marcel, gracias hermano Ya empezó la BTS, yo no sé, confirma el equipo invitado IGSA No sé, es que obviamente la organización BTS ya sabe quién va a ser el equipo Pero ellos no son babosos, no andan spoileando, no andan, no andan, no andan así metiendo Contando lo que ya sabe O sea, hasta que la organización no lo revele Pues no se sabe, ¿no? Hasta que no confirmen lo que ya se confirmó Pagado de concha de tu vida Pásame tu recibo, Peña, no me diga tu recibo Paga con experiencia, chimpe No te quieras, bebé Pagarás o no al toque para mandar a los colombianos Mira, mándalos y yo les pago a ellos Para que a ti te metan la moto ¿Cómo van a arrancar el torneo sin poder todos los equipos confirmados participantes? Es que pues tienes que respetar que la organización todavía no lo revela Pues si la organización no lo revela ¿Tú por qué lo vas a revelar? Pues no Ahora, eso sí, ya deberían revelarlo ¿Qué opinas sobre el Roche con el Mundial en Qatar? Y se justifica la FIFA antes que no se quejaron Pero claro, antes no había redes sociales ¿Cómo que antes no entendí eso? O sea, yo no estoy de acuerdo Yo no soy de seguir mucho el fútbol Pero sí me he empapado del tema Entonces no tiene sentido que el Mundial se ha hecho en Qatar Cuando habían opciones mucho mejores como sedes En las cuales yo siento que algo malo va a pasar en ese Mundial Yo siento que a personas van a encarcelar Y van a tener muchos problemas O van a ver, no, Dios no quiera Pero conociendo cómo es esa parte del mundo Explica lo del apago cometería una locura Ya lo dije, pero normal Como preguntas como gente lo digo Que hay un cronograma de pagos Y todos los equipos ya saben Ya son conscientes del cronograma de pagos Que saben cuándo les va a llegar el dinero Entonces todo está lo correcto Ahora, yo puedo entender que hay jugadores que no sepan esto Tienen que hablar con su equipo O que necesiten un poco antes O yo qué sé, ¿no? Y nosotros estamos abiertos a que cualquier jugador Venga y nos pregunte Oye, quiero saber cuál es la fecha Más o menos para yo hacerme una idea De cuándo te voy a atender mi dinero Y se le va a decir, ¿no? No se le va a ignorar Se le va a hablar, ¿no? Puede venir a hablar con cualquiera En vez de hacer cosas por redes Que rico floro No es floro cuando es verdad, amigo O tú ves a Viscous, a Thunder, Infamous, que Hanunú O sea, no tiene sangre en la cara Oye, si vienen a joder Vienen a hacer chistes Vienen así de payados O sea, si quieres conversar en serio Pues en serio Pero vienen a joder En tono joda ¿Cómo quieren? ¿Cómo crees que los tome? Yo también me lo tomo como joda Pues como lo que es, pues Págale con los inmortales rojos A mí solo me tocaron tres Y ya vendí dos Para subir de niveles en mi battle Lo que pasa es que antes del mundial Se hizo en Italia Cuando estuvo Mussolini También en España En plena guerra civil Y la FIFA sale diciendo Que no se quejaron ahí Pero es Ah, claro Pero esos antiguazos, pues, ¿no? Bueno, sí, pero es que ¿Han visto ese documental De la FIFA que ha salido Ahora último? Justo que ha salido por el mundial Está buen arlo, ¿eh? Hola, soy de Wakanda Y jugaré contra la Federación Nacional de Dota No entendí eso Me está diciendo que el mundial Está comprado para que Argentina Gane y me hiciera Mejor que Maradona O sea, la sede, ¿no? No creo que el Como tal el juego Te gastaste la plata De los premios Por eso no tienes Para parar de cima Mi Ferrari De que está acá atrás Me delata ¿Va a tomar las cartas En la suente Por difamación? No O sea, yo entiendo Ustedes saben Cómo son las otras Son a veces muy Se exaltan Hacen, publican Comentan Hacen cosas Si yo fuera otro huevón Así Que a la primera Que me dicen algo Me pongo a la defensiva Que chucha Tendría ser No, pero yo entiendo ¿No? Además no ha dicho nada En específico ¿No? O sea, es una duda válida Que hay otros canales Para poderla atender Sí, ¿no? Entiendo que a veces Uno Peca, no sé De apresurado Por algo X No hay nada Que me está difamando Estas cosas se halan O sea En vez de hacer tanto Tanto escándalo Agarra Y decir Yo podría ahorita decir Hacer show de esto Y decir No, que se habrá creído Son tonterías Ya, pero se quedaron Con el dinero Sí, mano Mi Ferrari ¿Has escuchado De los rumores Que quieren pagarle A la selección De Ecuador Para que pierdan Contra Qatar En la Nueva Eso sí te creo Oye, lo que yo me pregunto En Qatar Han hecho Un montón de estadios No sé cuántos Pero allá No hay tanta cultura De fútbol ¿No? Entonces Cuando termine El mundial Esos estadios Están Ahí ¿No? Pintados ¿No? No es como No es como Que lugares Donde normalmente Se celebren Ligas O eventos Internacionales De fútbol ¿No? Van a estar ahí Pintados Lo peor de todo Es que ya te quedaron Para regresar La mayor de Lima Mira, amigos Ya les he explicado Lo de la mayor Val Como que está abierto A que sea una mayor En Lima Pero el problema Es quién la va a hacer No que No que Escoger a quién Quién quiere invertir Más de un millón De dólares En hacer una mayor En Perú Y no es Y no es Cualquiera Cualquiera Que haya Yo le meto Pues no Es un millón No No Es que es Aquí localmente Nadie tiene esa plata E internacionalmente Es difícil Porque Las organizaciones De afuera De eSports No es su mercado Sudamérica ¿Me entiendes? Entonces no tienen Los patrocinadores Aquí Que tienen En sus En sus regiones Entonces es complicado Solamente Val Ahorita está así Abierto Así abierto Como tu plata Así A que venga Una organización Y le diga Yo voy a poner la plata Para hacer una mayor En Perú Si no sucede eso Se tendrá que hacer una mayor En un país Donde sea más viable Para el que la pueda hacer El estadio 974 Y su historia Incluso antes De su primer partido Construido completamente Con contenedores De envío Y acero modular Es el primer estadio De fútbol Cubierto completamente Desmontable Un estadio desmontable Lo que demuestra El compromiso De Qatar Con la sostenibilidad Rental El diseño atrevido Así ¿Cómo es un deseo? O sea Se lo pueden llevar A cualquier parte Del mundo Es imposible No, no es imposible Amigos Es bastante viable Solo es cuestión De que alguien diga Ya O sea Yo supongo Ahorita lo que yo creo Porque allá en el T.I. Se habló mucho De la mayor de Lima Que las organizaciones Es la que tú quieras ¿No? Todas las organizaciones Iniscuidas en Dota Están haciendo Su evaluación Su estudio De mercado Para ver Qué tan rentable Es hacer una mayor En Perú Si alguna de las organizaciones Dicen Pues no Si me renta O sea Si, si, si Es viable Si se puede Lo van a hacer No es imposible Amigos Pero hasta ahorita No se sabe Es que es un montón De plata Es como un millón De dólares Pues amigos Hacer una mayor Un millón De dólares Hay un millón De doteros Ya Cada uno Pongo un dólar Cuatro soles Y hacemos una mayor Decimos a Val Ya Yo la puedo hacer Y hacemos una mayor Investigan Con los datos De The Final Match Y no harán nada De The Final Match No fue un mal evento ¿Eh? Solo Bien Sabes qué es lo importante De un evento Que los participantes Del evento Estén Estén felices Con esto te refieres A los players Talento Es más importante De lo que ustedes creen Obviamente También es importante Que esté bonito Y todo Pero parte De que esté bonito Es que la gente Que sea partícipe Del evento No es posible Que también Se le organice La mayor Como la ordena En Brasil Vendiendo Entre 50 y 100 dólares Por menos Recuperan algo Claro Sí Pero es que Brasil Es un mundo Totalmente aparte Si es que hablas De eSports Es una Demográficamente Brasil Es gigantesco La gente que consume Counter Strike En Brasil A comparación De la gente Que consume Dota En toda Sudamérica Nos triplinos Quintuplican La cantidad Y Brasil En el rubro De eSports Está mucho más Evolucionado Allá La gente No ve mal A los eSports Acá todavía Se ven En Brasil Tu viejo Ya entiende Que los eSports Dan plata Acá tu viejo Te está diciendo Que Estás violento Por andar jugando Dota Y te quite El modem Y que Que estás haciendo Con tu vida Y todo eso Es para Que eso es un vicio Y los niños Del día de hoy No trabajan Estudian Por estar jugando Es Dota de mierda Pero les pagarás O te agarra la plata Depende Mira Si es mucha plata Ya me la quedo No más Si es así No más Pero que gana Específicamente Esa empresa Que pone el millón Cuál es su beneficio Por eso me refiero De que depende De la región Por ejemplo Tú ves un patrocinador Local Acá dentro de Perú Y un patrocinador Europeo Y por europeo Me refiero a toda la región Porque un patrocinador Ponte una marca Como con la que trabaja Es el X Mercedes Imagínate Mercedes en un evento De eSports También tiene mucho que ver Con la capacidad adquisitiva Entonces Tú patrocinas Un evento de eSports En el cual sabes Que tu marca Va a crear Conciencia en la gente Que consume Porque es en toda Europa En cambio En Dota Dónde solo se juega En Perú ¿Tú crees que Mercedes Aquí va a poner Va a invertir? O marcas Que si invierten Por ejemplo Una marca Digamos Aorus Hablamos de Aorus Te va a invertir en Europa Tú haces un evento Acá de eSports Y el presupuesto De una marca Para lo que vende Dentro de este mercado Te dice Yo te puedo dar 20 mil dólares Para tu evento grande ¿No? Tu evento eSports En Sudamérica Eso en Europa Por ejemplo No son 20 mil dólares Es medio millón Son 200 300 400 mil Es que son mercados Diferentes ¿No? Allá si pueden ganar O parchar Acá es difícil No imposible Claro pues Si Frudy Cuates No te va a pagar Lo mismo Que te da Coca-Cola O Doritos Ahora Mi tío Vladi Si se ponía El millón Un suponer Que sale la mayor En Perú Hay sponsors Y lo necesario ¿De dónde sería La mejor Cuál creo que sea La mejor opción La mejor opción Que del lugar Uy Eso sería Hacer un estudio Es que acá en Perú No hay tan tan buenos lugares Para hacer eventos así Porque primero Tienen que ser lugares A los cuales Pueda llegar Línea de internet Estable Más de una Más de una De diferente nodo Y dependiendo del lugar Puede que no lleguen O pueda que se tengan Que hacer trabajos aparte Para que lleguen Más líneas ¿No? Porque tú En el local Necesitarías mínimo Tres líneas de internet Óptimo Necesitarías cuatro Totalmente independiente Entonces Habría que ver En dónde Eso Lo del internet Súper y súper importante Segundo Estructuralmente No hay un lugar Que digas Este lugar es de puta madre Para hacer un evento De y esto No existe Ojalá alguien construya Lo construya algún día Odebrecht Por favor Asteuna Pero creo que entre El divos Podría ser De ahí Estos domos Que hay en el Ambito Estos domos Donde hacen conciertos Eso porque ya Al menos Esté estructurado Estos ¿Cómo se llaman Estos domos Que están ahí Por la playa Donde siempre Hacen conciertos Y eventos Así grandes Puede ser El centro El centro de convenciones Del jockey No me parece Porque eso es Solo una Solo una explanada Pero podría ser Dependiendo Teatro peruano Japonés Pero Teatro peruano Japonés Es muy pequeño Necesita ser Un lugar donde Entre mucha gente Porque si Se hace una mayor Tienes que tener En consideración Que vendría mucha gente Del extranjero Bueno Sigamos con el draft Hotwing Sale para el equipo De The Cat Entonces Que esto es una Marcy 3 Ahorita quien tiene La mejor línea De internet Para un torneo Que sería Genera Acá en Perú Todas las líneas De internet No hay ninguna Que digas Este es mejor Que otra Todas El internet El internet Del Perú Llega Por el mismo Tramal de fibra óptica El mismo A todas las empresas Claro Movistar Vittel Win Optical Fiberlux Lo que tú quieras Ultra Es el mismo Tramal de fibra óptica Que usan todas Y de ahí Ellos hacen sus trabajos Para de ese tramal Sacar sus conexiones A ciudades A residencias O lo que tú quieras Pero todo el internet Va por un mismo lado Se jode eso Se joden todos No hay otro No hay otro ¿Me entiendes? Entonces Todos sufren De los mismos problemas Por eso el internet En Perú Pues no hay una empresa Que digas Este es mejor Que la otra Porque todas están Están condicionadas A lo mismo Básicamente ¿No? Se jode uno Se jode uno ¿Cuánto? Internet satelital De Elon Musk A Apple Esa onda Sería cuestión De ¿Qué tal? ¿Qué tal vienes? Para la cuenta Sin vergüenza Pásame La boleta Pero hermano No me llevo Tu recibo Por honorario ¿Qué opinas Del presupuesto Regreso Del antiguo roster De OG? Pues ya lo comentó Puede ser ¿No? Porque ellos Querían darse un descanso Después del take Que ganaron Y ya Pues ya tiene Un sueño De descanso Sí ¿Cuándo va a pagar Cuatro del premio Que le debe a Wolfting? Wolfting ya sabe Ya tiene su cronograma Hace un montón de tiempo Ellos saben Que día se les va a pagar No hay ningún problema Solo creo que le tienen Que avisar a los que No tenéis salido de OG Podría crear otro team Con el mismo nombre Vamos a ver ¿Qué pasa con OG? No Yo creo que solo Van a cambiar al 3 Eso es lo que más Estaba diciendo Que solamente van a cambiar A Mar Y ya Por ahí Me enteré Que OG O sea Como ya sabían Que querían cambiar A Mar Querían Creo Jugar con Whisper Pero no sé En qué quedó Eso Veamos la línea De medio Tiny En contra